Muy buenas, bienvenidos a otro día más a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a aprovechar que es Halloween y primero de todo os deseo un feliz Halloween a todos, aunque aquí donde vivo yo se celebra lo que es la castañada y pues como es la castañada pues se comen castañas y también es tradición comer poniatos. A mí sinceramente no me gusta mucho ninguna de las dos cosas, pero es la tradición aquí en Cataluña y pues también se ha importado la costumbre de celebrar Halloween y aprovechando que es una fecha donde el miedo está ahí, donde se lleva mucho el miedo, pues hoy vamos a hablar de películas de miedo con las cuales podemos aprender fotografía. Os voy a recomendar películas de miedo, las cuales la fotografía es muy muy buena y se puede aprender muchísimo, tanto a nivel de composición, a nivel de colores, etc. Pero antes de pasar con el vídeo, yo soy OscarDSC, os dejo por aquí mi Instagram. Como veis me he preparado aquí una iluminación un poquito más acorde con el día, dándole un toque rojito, rojito infierno. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo. Ya sabéis, si creéis que hay alguna otra película que os parece buenísima a nivel de fotografía, quiero que me la pongáis en los comentarios o alguna de terror que sea muy 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 buena. Me gustaría que me lo pusierais abajo porque a mí me gustan muchísimo las películas de terror y disfruto mucho viéndolas, así que si tenéis recomendaciones o cualquier cosita, me lo ponéis abajo en los comentarios. Y ahora sí, vamos a empezar con el vídeo. En primer lugar tenemos El Resplandor. El Resplandor o The Shining. Es una película del 1980, es decir, es un clasicazo del cine en general y del cine de terror. Producida y dirigida por Stanley Kubrick, que la verdad que es un tío que tenía una cabeza bastante espectacular. Si no habéis visto más obras de este hombre, de este director, es muy muy bueno. Está basada en una novela del escritor Stephen King y trata sobre un cuidador de un hotel que, bueno, tampoco voy a explicar la historia, seguramente la sabéis y creo que no hace falta decir mucho. Y el director de fotografía es John Alcott. Es el que se encarga de decir esto va así, quiero estas luces y quiero no sé qué. En esta película hay planos muy buenos, juega muy muy bien con los colores, también juega muy bien con el tema de picado y contrapicado para hacer sentir superior o inferior, también lo hace muy muy bien. Y la psicología del color, la teoría del color, este hombre lo borda bastante. Así que os recomiendo mucho que veáis esta película, aparte de que la película en sí es buena y os va a entretener, porque es así como de terror, un terror psicológico y tal. Si os vais fijando en cómo trata los colores, en los planos que hace y parándoos un poco en lo que quiere transmitir el director, y en este caso el director de fotografía también, en la película, pues la verdad que tiene mucho donde sacar y bastante donde estudiar y también os puede servir de inspiración para hacer fotos, para componer y para aprender toda la psicología de la fotografía. O sea, os puede servir para aprender a vosotros a transmitir lo que vosotros queréis en vuestras fotos. Aunque esto sea un género de terror, porque hoy toca hablar de terror porque es Halloween, pero esto lo podéis traspasar a lo que vosotros queráis hacer. Así que ahora vamos a por la siguiente película. Esta película no es de miedo, miedo, pero sí que tiene toques un poquito sangrientos, un poquito más hardcore, y es Sin City, la ciudad del pecado. Esta película a mí me flipa muchísimo, o sea, me encanta esta película, la tengo incluso en formato físico, porque es que me encanta la película. Entre los directores está Quentin Tarantino, que es uno de mis directores favoritos, la verdad que es un colgado para mí, o sea, hace unas cosas muy, muy guapas. Y el encargado de la fotografía es Robert Rodríguez. En esta película mezcla con un poco la realidad, estilo cómic y tal, y está muy, muy guay. Y juega muchísimo con los colores, para arrazar un color con toda la escena desaturada y cosas así muy raras. La verdad que mola muchísimo cómo juega con los colores, con los amarillos, con los rojos. Es una locura y los planos que utiliza también son muy, muy buenos. La verdad que es una película 100% recomendable. Vais a disfrutar viéndola, además está muy bien, sí que es un poco larga, como muchas de Tarantino. Pero la verdad es que está muy, 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 muy bien. A mí me gustó mucho, la fotografía también os puede ayudar para coger ideas. Y además vais a disfrutar de una película que para mí es maravillosa. Es una película del 2005 y también está basada en una novela. Y la verdad que no tiene desperdicio. Ahora vamos a hablar de la saga de Expediente Warren, The Conjuring. Que es una saga de películas de terror que a mí personalmente me gustan muchísimo. Está basada más o menos en hechos reales de Ed Warren y Lorraine Warren. Que eran dos investigadores y trabajadores, digamoslo así, paranormales. Es decir, se dedicaban a limpiar casas, de espíritu, digo no de polvo. Exorcismos creo que también han hecho. Y diversas investigaciones del mundo paranormal. Así que estas películas sí que están adornadas. Pero tienen mucho, en teoría, de basado en hechos reales. Y la verdad que aquí tenéis unas cuantas películas por ver si es que no las habéis visto. Podéis buscar en internet la cronología en la que debéis ver esta serie de películas. Pero a mí el enfoque que le dan al tema de hacer escenas oscuras, escenas de miedo, escenas que te mantengan en suspense. Aparte de la buena música que utilizan para mantenerte ahí con la intriga. La fotografía que utilizan, los colores que utilizan, pues son una barbaridad. Los planos, las escenas. A mí es una saga que me gusta muchísimo, de la primera a la última, porque tienen diferentes. Así que yo, de vosotros, las vería. Son muy buenas películas. A mí, la verdad, me gustaron mucho. No es que den ahí un terror ni un pánico súper exagerado. Pero sí que a mí, a nivel de verlas, a nivel... O sea, son vistosas de ver, son bonitas de ver. A nivel de fotografía, la verdad, que están muy, muy, muy bien. Me gusta muchísimo el estilo con que hacen las escenas así oscuras, escenas dark. A mí ese tipo de fotografía me gusta mucho. Y la verdad que alguna idea a veces he cogido de esta película. Y me gustaría hacer más sesiones rollo dark. Y nada, yo creo que es una película, son una serie de películas las cuales creo que deberíais ver. Porque podéis aprender bastante. Creo que no todas están llevadas a cabo por el mismo director de fotografía. Pero sí que son muy buenas. Y la verdad que os las recomiendo 100%. Y ahora que es Halloween, pues os podéis meter una maratón perfectamente de Expediente Warren y todas sus películas. Annabelle y todo ese rollo. Porque están muy, muy guay y además son bastante entretenidas y se hacen bastante cortitas. Otro clásico del cine de terror y que también es una muy buena película a todos los niveles es Psicosis. Psicosis, creo que la estrenaron en el 1960. Es muy antigua pero para el tiempo está súper bien hecha. Además la fotografía de la película es muy buena. Está basada también en una novela. El director de fotografía es John L. Russell. Y a la dirección de la película tenemos a Alfred Hitchcock. Que también es un grande, es un genio. Así que es una película muy digna de ver. Es aclamada como una de las mejores películas de la historia del cine. Tanto del cine de terror como del cine en general. Así que estas películas siempre, siempre están bien que las tengamos vistas. A menos que las hayamos visto, las hayamos podido analizar nosotros un poquito. Y ver cómo juega cada director de fotografía, cada director de película, cómo juega con los distintos planos, cómo monta las luces, cuando utiliza ciertas músicas, cómo intenta transmitir lo que en esa escena está pasando. Porque cada uno es diferente. Igual uno juega muchísimo con las iluminaciones, igual otro juega más a componer y distintos planos para que sea más impactante, etc. Así que esta es una película que yo también os recomiendo que veáis. Porque aparte de lo que he dicho antes con todas las películas que he dicho, que vais a aprender, las vais a disfrutar. Y además os va a servir para adquirir conocimiento. Y como es Halloween, pues ya tenéis la excusa para sentaros tranquilamente y cogeros vuestra mantita, porque ya empieza a venir el frío. Y como última película, esta no es de miedo, pero la verdad que me encantó la fotografía de esta película, que es la película de El Renacido. También es una adaptación de una novela o de un trozo de una novela. Está dirigida por Alejandro González Iñárritu, no sé si lo he pronunciado bien, si no lo he pronunciado bien, perdón. Este es el director de la película y a la dirección de fotografía tenemos a Emanuel Lubezki. Está protagonizada por DiCaprio, que la verdad que hace un papelón espectacular en esta película. Ha sido nominada a diversos Oscars y tiene unos planos, tiene unas cosas que son brutales. No las había visto yo en ninguna otra película. Los que la habéis visto sabéis de lo que hablo y los que no la habéis visto os invito, pero fervientemente, a que vayáis a verla. No es de terror, no es de miedo, pero sí que la vais a disfrutar la película. No voy a contar nada, sino solo voy a alabar su buena fotografía, su buena estereografía, sus buenos colores, sus buenas composiciones. Es que todo, todo, o sea, es brutal la película a nivel visual, es una locura. Así que os invito a que la veáis porque la vais a disfrutar muchísimo. No tiene desperdicio esa película, o sea, es que no... espectacular. No tengo, no puedo decir nada más que no sean buenas cosas sobre esta película. Así que os invito a verla, pero vamos. Y nada, hasta aquí mi recomendación de películas de miedo. Bueno, tenía que subir un vídeo en Halloween, me apetecía, y como a mí me gusta mucho el cine de terror, la fotografía, pues os he recomendado estas películas para que vosotros también podáis disfrutar del buen cine de terror y además, pues, educar vuestro ojo y aprender un poquito más de fotografía y vídeo, encima de que disfrutáis de una buena película, de una tarde ahí con tus colegas, tú solo, o con tu novia, o con tu novio, pues encima os lleváis un poquito de conocimiento. ¡Anda que! Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que disfrutéis Halloween, espero que disfrutéis la castañada, espero que disfrutéis lo que os dé la gana, que paséis una buena semana, lo que queda de semana, y nos vemos el domingo con otro vídeo de fotografía, porque este es el vídeo extra que tendréis que subir en Halloween, y el domingo pues tendréis otro vídeo. Así que, joder, esta semana estoy a tope, se nota que tengo fiesta, y nada. Ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene con más vídeos, no, la semana que viene no, nos vemos el domingo con más vídeos de fotografía. Bueno, y si aún sigues por aquí, aquí te dejo el botón para que te suscribas, y aquí un vídeo para que sigas husmeando por el canal, y ahora sí que sí, si no quieres que aparezca en tu casa por la noche y te apuñale, suscríbete, y nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía. ¡Bye!